Con la misión Barro Nuevo, Barrio Tricolor, se activa la esperanza, se activa la alegría de ese pueblo que está pasando necesidades. Es una realidad, hay gente que en los barrios no tiene una casa digna, no tiene piezas sanitarias muchas veces, o están en malas condiciones, el techo está en mal estado, no están frizadas sus paredes, hay humedad, tantos problemas que la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, va directamente a solucionarlo. De manera que se activa la esperanza, se activa la alegría del pueblo venezolano. Esta es una gran misión, una gran misión que está siendo acogida por todos los venezolanos. De manera que seguimos avanzando, más allá de las dificultades como lo he planteado. La misión Barro Nuevo, Barrio Tricolor, va a seguir, va a seguir beneficiando a la población venezolana. La construcción de vivienda seguirá con dificultades, no sabemos si se tendrá que aminorar el ritmo, porque no aprueben los recursos en la Asamblea Nacional, pero bueno, trataremos de seguir con la misma fuerza. El presidente Nicolás Maduro, bueno hermano, lleva el timón del barco, muy firme, muy firme, y de verdad que nosotros estamos orgullosos, orgullosos de que ese hombre, ese digno de Ojo de Chávez, bueno, esté a cargo de esa nave, a cargo de esa nave porque bueno, estamos bien comandados. De manera pues que seguimos avanzando, como lo hemos dicho, por encima de las dificultades, esta revolución tiene un solo camino, que es triunfar. Y como lo dijo aquí el coronel, vamos, vamos, tengan la plena seguridad a triunfar por encima de todas las adversidades que se nos presentan.